¿Usted es la mamá? No, es la mamá Dora Yo soy mamá Dolores No, Dora Soy mamá Dolores La mamá de topo Puta madre ¿Quién eres? Yo soy Alan Vengo con... Todos los amigos ¿Y quiénes son todos? Los que están ahí Los lados ¿Quieres presentar? Aquí está el presentador El presentador comienza a presentarse Yo, miren, venimos al teológico ¿Tú quién eres? Te parece los 10 de chavos De los de chavos Ajá Bien ¿Quién sigue? Ah, sí, tú eres Diana Sí, tú eres... Tu cuñada ¿Tú quién eres? Eso sí, su desmadre ¿Tú quién eres? Bueno, el que no quiere hablar El papá, ¿sí? ¿Tacolos? Saluda Hola Hola Y los demás que están ahí ¿Quién sabe tú quién eres? No No Ah, ok, más tarde Alex La mamá de Parco quiere bailar La mamá de Parco quiere bailar No No Pero no digan la mamá de Parco No A ver ¿Vas a la charla? ¿Se permite ir a la charla? ¿Se permite ir a la charla? ¿Qué te vas a enseñar? ¿Quién le vas a enseñar? Va a enseñar a usted jajaja 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 que no vamos a comer todo ese moñoño busco cuento un ciste? no tengo no me importa cuento un ciste por favor si si a ver adios estamos grabando la foto de el ah aqui es si tomas una con el mio jajaja bueno tu tomas una foto con el mio tomas una foto con el mio si levanta el pie adrian alguien levanta el pie por favor adriana vente el pie vente el pie vente el pie vente el pie ah si ah si foto de puras niñas vente el pie ay perdon vente el pie pero que se ve vente el pie vente el pie vente el pie tomando una foto de niñas ¡Puras niñas! ¡Ay! ¡Ay! ¡A ver! ¡¿Qué están llamando?! ¡No! ¡Me quedé aquí la foto, eh! ¿De ella? ¡No me tomé ya! Y vemos las florecitas que me regaló Carla ¡Carla! ¡Yo también te amo! ¡Pero mi corazón pertenece algo! ... ... ¡Tienen las pelas de tierra! ¡Uhhh! ¡Papronta! ¡Papta la boca para acá! ¿Se nota! ¡Papta la Nani! ¡Papta la Nani! ¡Papta la Nani! ¡Diana! Ah, Diana es lo que le pecan. ¡A ver! ¿Me limpian puta madre? ¿Ya? ¿Así o mal? ¡DANIELA! ¡DANIELA! ¡Vemos cómo viene Dani! ¿Dónde es Dani? ¡Diana! ¡Vemos cómo Adriano sabe! ¡DANIELA! 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 ¡Vاء! ¡Dische Benedetto! ¡Diesen! ¡Van! ¡Ahhh! Te Hahah ¡D cay! ¡Ay Vieja! ¡Yo seguiré grabando! ¡Porque no vienes de casa! Mira, pero que cosas se ven ahí No, mamá Que cosas, que cosas Otro niño Pero tú quítate, tú eres niña Quítate de ahí Haz una crítica Este, para comprarse Estos remiendos de hombres, por favor ¿Qué opinas? Te calmaré a mí también Ni modo, hay que sobrevivir Triste, ¿no? Pero bueno Pero una rata No tengo una foto Ah, tengo una de chiles poli Oye No traigo frenos No, perdón No, tampoco Carla Apaga tu boiler, por favor Ah, la gisiana Creo Y comí aguitas Por eso está así Sí, comí aguitas Go No Y me vas a carla, traes tú No, no, damme una aguita Ah, ya a mí no me alcanzó Dame una ¡Oh! 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 Cámara, las asuchas son para las otras, agüecha. Gracias. Ya, como si nada. ¿Qué estamos grabando? ¿Quién sabe? Pero ese color es... La verdad, la verdad es que me quiero suicidar. ¡No me vienes a tú! Vamos grabando a los niños. ¡No, viéndonos! ¡No me vienes a ganar los chistes de más! La verdad es que me voy a comer su agüita. Nos ponen medias pendejas, pero bueno, es agüita. A mí no, así. Mira. ¿Un intercambio? ¿Y el chicle? Por agüita. Para tomar más pendejas. Este chicle como que ya no se afecta, entonces es por eso. Al ratito deja que me lo acabe y vas a ver. Regresamos al rato. Adiós.